Continuamos con este tema, lenguaje y alfabeto visual, la narración de los nuevos medios. La quinta parte, ahora estamos hablando de fotografía. La fotografía en los primeros tiempos era un mecanismo nuevo, revolucionario, pero muy problemático todavía, puesto que tecnológicamente tenía que avanzar, tenía que desarrollarse. Las primeras fotografías, por ejemplo, con los métodos de revelado para negativo, que se desarrollaron ya a partir de los años 50, exigían llevar el laboratorio a cuestas, puesto que era una fotografía que necesitaba ser revelada inmediatamente del disparo con el colodión húmedo. Lo mismo, las técnicas eran muy lentas. En los primeros tiempos de la fotografía, todo lo que se movía desaparecía. Es famoso este daguerotipo tomado en el boulevard del templo de París, donde la gente, los carros, todo lo que era vida ha desaparecido y solo una persona que estaba limpiándose los zapatos y, por tanto, permaneció. El minuto de exposición que tenía esta imagen queda como una sombra enigmática, demostrando que la fotografía no era un espejo de la realidad, sino una selección tecnológica de esa realidad, hecha también por un sujeto que es el que elige ese tema. Por ejemplo, los impresionistas van a hacer lo mismo, pero lo van a hacer imitando a los fotógrafos. La pintura, de repente, quiere ser fotográfica, como veremos a continuación. Y Pizarro nos deja esta imagen del bullicio parisino. En este caso, todo está, puesto que no es necesario recubrir a un elemento de congelación, de captación de esa realidad, sino que es el pintor el que, imitando a los fotógrafos, recoge la sensación del conjunto con un punto de vista de pájaro, muy inédito en la pintura hasta este momento, hasta el momento en el que se impone la fotografía. Los impresionistas le dan mucha importancia al color porque era algo que todavía los fotógrafos no podían hacer y, de alguna forma, era el modo en el que el pintor podía competir todavía. Enseguida ya, a finales del siglo XIX, se hacen los primeros experimentos, todavía muy complejos, pero va a ser ya en el siglo XX, cuando los hermanos Lumière, los mismos inventores del cine, desarrollan un sistema que es el autocromo, que permite ya distribuir con un mecanismo bastante curioso que recuerda al sistema del pixelado actual, puesto que son pequeñas partículas de célula de patata que actúan como prismas y distribuyen los colores del arco iris en una superficie que exige muchísimo tiempo de exposición. Por eso, hasta que se desarrollen ya las técnicas de Kodak, Kodak Chrome o Afeja Color, ya en los años 30 del siglo XX, no va a ser posible hacer fotografía en color. La fotografía va a seguir en blanco y negro, pero va a ser plana y monocular, algo que no es propio de la mirada. Si se supone que la fotografía es como la mirada, la mirada es binocular, no puede decirse que la fotografía tenga algo que ver con la mirada. Es una selección muy concreta de esa mirada. Se intentó una fotografía estereoscópica y con la sensación de relieve que da mirar a través de un aparato esas dos imágenes que se superponen al ser visualizadas. No tuvo fortuna, en el siglo XIX fue algo muy característico, pero a finales del XIX, cuando la fotografía se alía con la prensa, no tiene sentido que los que están leyendo un periódico puedan ponerse el aparato. Por tanto, va a desaparecer de escena totalmente el estereoscopio. Las necesidades de difusión masiva propia de la fotografía hacen que ese sistema deje de existir. Lo mismo que el autocromo en color, hasta que se pueda verdaderamente imprimir en la prensa la fotografía en color no tiene sentido hacer y la fotografía va a ser en blanco y negro. Y así nos llega hasta muy recientemente. La competencia de los fotógrafos con los pintores es algo fundamental para entender la evolución que van a seguir tanto una como otra. Veremos que la pintura se distancia de la representación de la realidad, puesto que lo hace la fotografía, y va a poder evolucionar el arte contemporáneo hacia el mundo de la extracción, hacia el mundo de las formas, de la experimentación de los colores, etc. Y los fotógrafos, que al principio imitan también a la pintura, encontrarán también un camino nuevo de hacer cosas que no hacen los pintores. Pero en el siglo XIX, incluso alguien tan genial como Domier, un ilustrador caricaturista, de alguna forma rasga las vestiduras contra la fotografía. Este es un retrato que le hizo a Nadar uno de los fotógrafos más famosos del siglo XIX y fundamental en la historia del arte, puesto que él apoyó a los impresionistas. Nadar hizo también una fotografía en globo, de las primeras fotografías aéreas que se conservan de París. Hizo también fotografía subterránea, fue un gran investigador. Aquí se retrata, puesto que no se podía fotografiar en el globo, porque no tenía la tecnología suficiente, pero se retrata en su estudio, en esa proeza. Y su estudio fue fundamental, no solo porque dio a conocer a todos los grandes literatos y artistas de la época en su panteón de grandes hombres ilustres, una especie de recorrido por las personalidades de la época que él hizo en un álbum, y también porque dio cabida a la primera exposición conocida. Bueno, aquí tenemos a una de las actrices más famosas de la época, Bernar, Sara Bernar, retratada y dando origen también a lo que va a ser la fotografía de moda. En muchos aspectos, Nadar es un pionero de fotografía de moda, no tenemos tiempo, podríamos dedicarle a esto otro curso. Pero nos interesa el dar cabida a los impresionistas, puesto que va a ser como el movimiento clave en el cambio de siglo, de un modo de hacer y de entender la pintura a algo totalmente nuevo. De hecho, de los post-impresionistas, de Van Gogh, Cézanne y Gauguin, que son formados en el impresionismo, pero que hacen ya cosas distintas y van a abrir los caminos de la vanguardia, se puede decir que surge el arte moderno. Esta imagen es muy conocida porque se titula Impresión, Salida del Sol, y dio nombre al movimiento. Lo tomaron de aquí, fue un crítico que de modo despectivo habló de estos impresionistas, tomando el nombre del título de este cuadro. Los impresionistas buscan captar lo efímero, el instante, lo fotográfico, y por eso espacios industriales donde todo es evanescente, los humos, las aguas, los reflejos o las carreras de caballos, que es también la captación del instante, del movimiento, tal como se había hecho ya en fotografía. Muybridge hace una toma del galope del caballo por primera vez, cuando ya las técnicas lo permiten, en Palo Alto, California, y se descubre que el caballo nunca adopta esta posición del caballo de juguete, como lo pintaban hasta ese momento, este es un cuadro de Jericol, sino que junta las patas cuando está precisamente en el aire. Fotografías como esta, imágenes como esta, perdón, pinturas que parecen fotografías, que se cortan en los lados, no tienen sentido antes del invento de la fotografía y antes de la competencia de los pintores con los fotógrafos. Descartes es quizás el pintor e impresionista más fotógrafo, incluye momentos casi vistos como una instantánea, en posturas desfavorables o un contrapicado, elementos que no tiene sentido hablar en pintura, solo se puede hablar en fotografía. Continuaremos en este espacio en el siguiente.